Hola amigos, ¿cómo la ven? Hoy les voy a cantar la vaca Lola, ahí va. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. Ah, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu mu 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 mu. Eh, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu.